Los gritos de Rayman Rabbits, el regreso de Kiss, los efectos del tsunami, para mí un Happy Meal, dibujo a Marzupilami, violando a Casper de Kids, vas de viaje a Miami, colega invítame a mí, la guillotina de titanio al saludo de Dicanio, el glamour de un tenedor rayado por un estropajo, los andrajos de Bush, siento a Superman sin capa y desactivo bombas la pausando el logo de Flux. Tú, doscientos polvos, dos peleas, mil trasiegos, una idea, mi sosiego, tu odisea, paseas sin ego y creas, el juego y tarea que laureamos al alba, me embarga saber desear ser lo que tú deseas, al vacío un bocadillo abatido en albalio, el pan frío, como el suelo del pasillo que piso al salir, días de corre llega cumple sal, vuelve come, corre cumple sal, cena y hora de dormir. Ya no sé si son segundos o Ferraris, si nuestro tiempo es marca Play Station, el nuestro será de Atari, tiemblo como exceso a doce grados bajo cero, miro el saldo en el cajero y pienso en el fin del safari, no soy rico sin mérito, medito sobre el débito y evito lo de, poder pide tú que yo te invito, oiga señor Alcor, díganos cuánto nos queda, contestó. Y le mandé por hielo a la gasolinera, el lenguaje de las manos de salcillo, recibos de butano, cobrados de ocaso y gritos de vecino, pantalones planchados, el caldo en el cocino, dulce olor a tabaco y cada mañana contigo en su mundo de Coca-Cola, di hola presidente, cibersexo asesinó a nuestro conejo de la suerte y tú a la boda, que yo a la cola imagino un presente, no quiero que me jodan con un nada, es para siempre. Algo me dado de ilusión, percepción y hojas secas, déjame solo, cállate y estate quieta, se acaba la función y solo quiero irme a casa, tan solo quiero irme a casa. Mamá, voy a jugar, que hoy no me ha puesto de ver, escogeré los cascabeles de juglar, que nadie quiere, bebo más de lo que debes, debo más de lo que tienes. Oye, Dios te abandonó, aún te queda Iker Jiménez. Tuve pareja, pero al final desistí, si vi que ni en los sims serví para hacerla feliz y jugando en modo easy, todo era en crisis, el elixir del clapaucius empezó a exigir. Porque amor no es tarifa plana ni un teclado, ella me abre la ventana y le lanzo chinas al tejado, escalo con cuidado, no me vayan a oír. Suelo ir cuando los celos están recién acostados. Ayer promovía la anarquía, luego dejó los porros, más tarde se hizo policía, como el padre, un ícono admirable hoy en día, por no coger su parte cuando incauta mercancía. De acuerdo, me enro mi tiempo al mes por 800, que alguien regale izquierdos porque derechos no tengo. El hijo de mi jefe va a estrenar un coche nuevo, él sabe poner la mano sin mover un solo dedo. Vámonos, este día, tú vas bien, yo voy ciego, yo también, déjame que yo lo llevo y mótate, ves, de cero a cien invadieron el arcén. Ironía, les quitó la vida, aún quitan miedos, última duna a la tierra, pon el pestillo a la puerta, abre los ojos. Pero antes cierra las piernas, sabes, a veces lo mismo que alivia daña, lascame, pero no te pases que me arañas. Deja ver, le dijo el ojo a la legaña y por vender, dicen oye mi cebo es la caña y la marca de su clina es como sponsor. Otro día sin salir, escuchando a Anthony and the Johnson. Solo me dado de ilusión, percepción y hojas secas, déjame solo, cállate y estate quieta. Se acaba la función y solo quiero irme a casa, tan solo quiero irme a casa. Solo me dado de ilusión, percepción y hojas secas, déjame solo, cállate y estate quieta. Se acaba la función y solo quiero irme a casa, tan solo quiero irme a casa. Corre, llega, cumple sal, vuelve, come, corre, cumple sal, cena. Corre llega a cumple sal, vuelve, come, corre, cumple sal, cena ¡SUSCRIBETE!